Europa está terminando de afinar los detalles de su plan maestro para poder recuperar todas las fábricas de autos que ha perdido a manos de México. Y no podemos llamar perder a manos de México, sino que podríamos decir perder en competencia contra México. Cielos, qué macizo. Porque si bien Europa es un continente de primer mundo muy competitivo y sobre todo también muy avanzado, podemos ver que Europa es demasiado caro, muy, muy poco atractivo para las inversiones tanto internacionales, extranjeras como nacionales de sus propios países. ¿Qué te quiero decir? Si bien tú y yo podamos no conocer los niveles de estas empresas, existen en primer mundo empresas tan grandes y tan brutales que ya no les es conveniente fabricar sus productos dentro de su país, porque sus países son muy costosos. Entonces tratan de sacar esta mano de obra, esta fábrica de su país para poder hacer productos más baratos o mantener los precios. Es así que estas empresas tan gigantescas, tan enormes, tan capaces, ven la manera, ya que tienen un público global, de traer sus empresas y sus fábricas a otras partes del mundo, sobre todo estratégicamente ubicadas y sobre todo también estratégicamente económicas. Por ejemplo, una empresa alemana enorme, gigante, fabricante de autos, no va siempre a tener que y poder fabricar vehículos dentro de Alemania, porque llega un momento que la demanda es tan grande en América Latina, que van a tener que fabricar una fábrica, valga la redundancia, en América Latina. Y eso no es todo, sino que tiene que fabricar fábricas en China, Europa, en Estados Unidos, en América Latina, porque la demanda de sus productos es tan bestial que necesitan fábricas en todos lados. Y, por supuesto, viendo que es más conveniente estas fábricas afuera, comienzan a cerrar las fábricas de adentro de la propia Alemania, adentro de su propio país, porque ya no les resulta conveniente, porque se han dado cuenta que el margen de ganancia es mayor si continúan fabricando sus autos fuera que dentro de su propio país. Esto ofende mucho a muchos europeos, esto molesta mucho inclusive al gobierno, porque no consideran justo ni prudente que sus empresas sigan sacando sus fábricas. Después de que los gobiernos han apoyado, reestructurado e inyectado capital un montón de veces para las empresas alemanas o en general europeas de autos, se dan cuenta de que al final pagan mal, porque la mano de obra está cada día con menos trabajo. Los jóvenes que quieren inculcar en el mundo este de las fábricas de vehículos ya no tienen dónde hacerlo y vemos cómo es que Europa entra en una crisis, por lo menos de la fabricación de vehículos, bastante aguda, bastante triste y bastante fuerte además también, porque vemos que ya no hay tanta disponibilidad de trabajos. Si bien Europa es un continente muy pujante, muy potente y muy tecnológico y los jóvenes son capaces de encontrar trabajos donde sea, inclusive también en el área de la tecnología y el además desarrollo de software, podemos ver que los jóvenes todavía quieren fabricar vehículos, quieren entrarle a este mundo, quieren estudiar ingeniería, mecánica y demás, y vemos cómo es que las plazas cada vez son menores porque se fabrican menos autos en Europa en general. Y es por esto que los gobiernos están buscando la manera de ver estos cambios, de que ya no exista este tipo de variaciones y que las empresas dejen de mirar afuera en lugar de mirar a la propia Europa. Uno de estos puntos más importantes es el proteccionismo. El proteccionismo puede hacer muchas cosas, tanto positivas como negativas. El proteccionismo llevado de una manera saludable podría ser una opción muy buena para Europa, porque podría comenzar a proteger, también como es su nombre, el producto interno, sus fábricas, su desarrollo, su manobra interna, y poder un poquito pues disminuir lo que son las importaciones de sus países, inclusive esto conlleva a las mismas fábricas de autos, porque Volkswagen puede fabricar sus autos donde sea, pero en muchos casos les importa a Europa otra vez. Esto necesita el gobierno bajarle la intensidad y que convencen a los productos, sea cual sea y del fabricante que sea, que llegue en Europa, guardar un poquito más para que las empresas que fabrican dentro de Europa estén protegidas. Caso muy parecido está siendo Japón, caso más parecido todavía está siendo Estados Unidos, pero están buscando, repito, la manera de proteger tu industria interna, y también los puestos de trabajo laborables para las personas, tanto técnicos, mecánicos, ingenieros, de todo tipo existen en toda una fábrica de autos, y estas plazas de trabajo están yendo a países como China, India, Taiwán, pero sobre todo a México. México ya llega a un punto donde exporta vehículos fabricados en México a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, y escúchame bien, Europa. Existen algunos autos ya europeos, de marcas europeas, fabricados 100% en México. Esto lo sabe el gobierno mexicano, esto lo saben los entusiastas, y esto lo saben los gobiernos europeos. Y México feliz, contento, encantado, porque mientras más trabajo haya para los jóvenes mexicanos, mejor. Pero aún así podemos ver que esto no le gusta a los emprendedores y tampoco a los gobernantes europeos. ¿Pero qué otra opción tienen los fabricantes de autos europeos si es demasiado costoso? Ya no es redituable fabricar un auto en Europa, a menos que sea un superauto, a menos que sea un auto que puedes pedir lo que tú quieras por él. Pero el tema de los autos generalistas, que son la gran mayoría, en el volumen de vehículos, en los vehículos de alta producción, de gran demanda, no pueden ser fabricados todos en Europa, porque simplemente van a ser poco vendidos, porque los precios van a ser muy altos, van a poco margen de ganancia, es más, cada vez menos, y no va a haber suficientes manos para fabricarlos. Y por supuesto, dentro de un todo, la exportación e importación de estos vehículos va a ser cada vez más complicada. Importar o exportar un vehículo de Europa a América Latina no es lo mismo que exportarlo e importarlo de México a otras partes de América Latina. Entonces hay un montón de buenas cosas, buenas oportunidades y buenos porqués, es que las empresas deciden elegir México, Brasil, Argentina, para fabricar sus vehículos y no sus países de origen, porque es más conveniente, es más económico, es más carácter, más rápido. Esto al parecer, como pasó también con el tema de los autos 100% eléctricos, no quieren entender los gobernantes. Los gobernantes están cerrados en ciertas cosas, y una de ellas es que la industria automotriz debe regresar a Europa, y debe ser protegida cada vez más, pero sin mediar, sin analizar realmente lo que le conviene a las empresas. Porque si tú obligas a todas las empresas nacionales de Europa que solamente fabriquen en Europa y que exportan, ya prácticamente nadie va a poder comprar un auto europeo. Esa plata que pudo haberse llevado el continente europeo por la transacción del auto fabricó de México, ya no va a poder ser posible, y mucha gente va a tener que buscar otras marcas que sean más globalizadas, más a la fecha del día de hoy, pases de encontrar, y además también económicas. Porque lo que hace que una empresa europea fabrique sus autos en otros lados, es por lo general que sea barato, que sea económico, y que no tengan problemas para poder pagarlos. Si solamente los autos europeos van a ser fabricados 100% en Europa, van a ser impagables por muchas personas que van a considerar que esto no es un vehículo suficientemente bueno como pagar para pagar tanta plata, solamente porque a los gobiernos europeos se les ocurrió proteger tanto a sus marcas, regresan todos obligadamente a sus países de origen y tengan que fabricar esos vehículos. Entonces es impensable, increíble creer que muchos gobiernos pretendan que esto llegue a suceder, fabricar autos estadounidenses. Solo en Estados Unidos incrementaría fuertemente los precios de los autos estadounidenses, y la gente simplemente ya no querría, ya no agarraría la gana de comprarlos, porque existen otras opciones mucho más económicas, mucho más baratas y de igual calidad. No es que la mano de obra estadounidense europea sea mala, sino que no hay oportunidad si es que te cierras tanto, si es que no te amoldas a un nuevo mundo globalizado. Entonces sí, Europa está buscando siempre la manera en cierto punto y de cierto porcentaje de proteger su industria automotriz y de manufactura. Hace muy pocas, una noticia muy alarmante, que a mí inclusive me causó bastante alarma, es que Volkswagen cerró su primera fábrica en Europa, en Alemania, para ser específicos, porque está viendo que la mano de obra alemana está excelente, como siempre. Pero las ventas de los vehículos fabricados en Alemania están decreciendo, y ya no hay esta necesidad de tener tantas fábricas. Conociendo también el hecho de que también para Europa fabrican autos en México y en China para venderse en Europa. Así que sí, por temas de conveniencia, esto podría preocupar a un montón de políticos y gobernantes, y por supuesto, por temas de conveniencia, es que las empresas más grandes saben lo que hacen, lo hacen y les va bastante bien, inclusive hoy en día en un mundo y en un mercado tan competitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!